Regresando al tema del asesinato del periodista Eber López, director del portal Noticias Web en Salina Cruz, en Oaxaca, lo mataron hace unas horas. Informábamos que la Fiscalía de Oaxaca había adelantado que había detenidos. La información está confirmada. Hace un momento se dieron a conocer las fotografías de estas dos personas. Uno de ellos se trataría del hermano de un ex agente municipal de las Salinas del Marqués. La otra persona no se dan más datos. Y aquí la pregunto, una vez más, lo hacíamos desde ayer, pues con qué velocidad están las autoridades dando con los responsables. ¿Con qué velocidad? Y habría que preguntar. No podrían tener esa eficacia para evitar que maten a las personas, que maten a los periodistas. O el asesinato es una fatalidad, ante lo cual lo único que queda es reaccionar y dar con los responsables, con los asesinos. Dejamos esa pregunta. Por supuesto, las autoridades ya salieron a decir que no habrá impunidad. Lo que dicen siempre. Lo que dicen siempre. Lo cierto es que hay cinco periodistas asesinados en México del 15 de enero a esta noche. Javier.